Entonces esto, como en 2007, 2008, vino asesor extranjero a Chile a evaluar producción de carne y cómo estaba. Y qué es lo que fue el diagnóstico, que bajamos, o sea, trabajamos bajo el potencial que tenemos. ¿Qué significa trabajar? Bueno, ustedes me entienden qué significa trabajar bajo el potencial que tenemos. Lo que vemos es que trabajamos con muy poco carga animal. En el fondo, sin aumentar una sola hectárea de las que se hace para producción bovina, si en el fondo hiciéramos un buen manejo, parte de lo que acabamos del día, podríamos aumentar al doble de carao sin aumentar hectáreas. ¿De carne? ¿Qué es lo que hacemos? Sí. No sé qué decir. ¿No? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Salen en la prueba? ¿Ya? ¿En la que hicimos? ¿En la que hicimos? ¿En la que yo no conseguí? Ah. ¿En la que hicimos? Lo primero, entonces trabajamos bajo... Entonces, ¿cuáles son las partes que tenemos que ver? ¿Por qué? Es cuándo tenemos que tenerlo animal en pradera y cuánto tiempo tenemos que tenerlo en pradera. Y eso es lo que vamos, ¿no es cierto?, a trabajar hoy. ¿Dónde están las vacas de carne? No sé. ¿Cuál es la región que más vacas tiene? ¿Está bien? Está bien. Bien. ¿Estamos claros? ¿No? Así es. Es claro, ¿ok? Es claro, ¿ok? ¿No es cierto? La décima ya no, ¿por qué? Se dividió en dos. Se dividió en dos. Se dividió. Se dividió. Ya creo que es esto. ¿Qué curva es la que tengo ahí? Dos. ¿La? Pasto. Los pastos, ¿no es cierto? Por lo tanto, está muy clarita. ¿No es cierto? Enero, o sea, en... En septiembre, no sé si esto, el bebé ya sube. Después, en febrero empieza a bajar porque se seca. Después tenemos un veranito de San Juan, como en marzo, abril, que este año no existió. Por la sequía. Y... Después, con el invierno baja y es donde más parte está en esta época. ¿Estamos claros? No, en el invierno, ¿qué es? Está en la parte más baja. Por la helada. ¿No es cierto? En la helada, ¿no es cierto? No... No crece el... ¿Qué? El pasto. El vierno no baja. Y además que el pasto, como lo dijimos, también creo que lo dijimos, también es cambiante. No hay el mismo pasto en primavera, en términos de alimentación, que el mismo pasto en invierno. Por la cantidad de agua que tiene, y la poca cantidad de nutrientes que tiene el pasto. La concentración. ¿No es cierto? Entonces, si colocamos esto, así vemos, ¿no es cierto? Son dos cosas lógicas que podríamos pensar. Cuando tenemos más, vamos a cortar el almacenar una. Y la segunda cosa lógica, que es una opción, que es la que se hace. Y hay otra cosa, que es colocar a los animales cuando tienen mayores requerimientos. O sea, ¿no es cierto? En esa época, que coincida con los mayores requerimientos de un animal. ¿Me entiendes? Porque, a medida de eso, si el animal no es cierto, está con sus mayores requerimientos. Ojalá coincida con la mayor disponibilidad de alimento. ¿Esta curva está dada bajo qué? Para que ustedes me entiendan. Esta es la curva que pastorea la mayoría de los animales en Chile, que son praderas. Si le ponemos a pillo esa pradera, sería praderas naturales. Es decir, por eso no afecta tanto las estaciones. Es sin riego. En la forma vulgar, técnica, porque no es vulgar así. Uno diría que es... Es decir, el gente del campo, no del campo. Los agrónomos dicen en rulo. El campo le dicen playa natural o cerro. Pero eso es en rulo, que en el fondo quiere decir que su único aporte hídrico es... La lluvia. La lluvia. A eso se refiere con esta curva. Porque si la manejamos que son menos, praderas con regadillo automático, no están así por si acaso. En el fondo, en el verano no cae tanto. Solo que se mantiene. Es como el pasto de la casa. Se puede mantener más curvas. Eso. Ya. Entonces, tenemos la planificación productiva. Entonces, bajo esa curva, ¿no es cierto?, que tenemos acá. ¿Cómo se planifican las cosas? Ya. El encaste, ¿no es cierto?, clásico, va de octubre a diciembre. Es la única parte que trabajan los toros en el año. Entonces, ¿cómo tiene que entrar el toro? Bonito, peinado, cacharpeado, ¿no es cierto?, gordito. ¿Y cómo tiene que salir en diciembre? Chascón, flaco, ¿no es cierto?, hasta cojo, si quieren. Pero, ¿no es cierto?, tiene que trabajar. Porque en el fondo, si sale igual, ¿significa qué? Flojo. No. Entonces, no me sirve de toro. Y eso, cuando veamos, ¿no es cierto?, toro en general, sí importa eso. En el fondo, ¿qué tan trabajó el comensal? ¿Ya? Pero sí es importante porque tiene que ver con la fertilidad del ganado. Entonces, es como chiste, pero la verdad es así. Tienen que entrar, ¿no es cierto?, ahí está. Ahí están esos. ¿Y esto es para qué? ¿Estás ahí? Para que se concentren los partos, ¿no es cierto?, entre julio y septiembre, ¿no es cierto?, que ahí coincide con el buen clima y la alza del parto. Si es para eso, ¿no es cierto?, es la... Y aquí es un asunto, entre comillas, clave. Lo ideal, para que ustedes me sigan, después vamos a ver en otras clases, para que el concepto quede claro. Lo ideal, ideal, que todas las vacas se preñen al principio del encaste y las menos al final. Para que la mayoría de los partos esté acá, al principio de la zona normal. Y el destete se hace entre, uno dice primero de marzo, pero es como los primeros días de marzo. Y se destetan todos. Entonces, eso es parte de lo que yo les decía. Si yo, la mayoría para acá, significa que va a tener más grande en el destete, ¿me siguen? En cambio, si se pare al final, significa que se preñó al final, porque esto es así, va a tener, ¿no es cierto?, menos mes al destete. ¿Me siguen? Entonces, por eso es importante lo que les acabo de decir, que la mayoría de aquí, para que pare acá. Porque en el destete, ¿qué es lo que se hace en el fondo del destete? En el destete, se hacen dos cosas. Se, obviamente se desteta, al fondo van las mangas, y se separan. Hay unas mangas, para que usted vea lo clásico de carne, unas mangas que tienen como una puerta bisagra, que va separando. Entonces, las madres van por un lado, los destetados van para otro. Se van separando, pasan todos los mangas, que te van a echar a vacunar, ¿no es cierto?, aprovechas de parejas cosas. Y entre esas, ¿no es cierto?, destetar. Entonces, mientras más tiempo quede, va a ser más grande, y va a tener más peso al destete. Si se fijan, el encaste, ¿no es cierto?, es un requerimiento medio para el toro. Pero aquí, ¿no es cierto?, la lactancia, el requerimiento máximo, está que es cuando coincide con él, un pasto con mayor disponibilidad de alimento. ¿no es cierto?, y acá también se hace la palpación. Y esto lo quiero ver que hay que hacer. Hagamos un ejemplo. 2016-2017. Para que me sigan. Esperen. Esto es en la vaga. Está el encaste que dijimos que es de octubre y diciembre. Por lo tanto, van a parir ahí. Y vuelve el encaste en octubre y diciembre. Ahí está otra razón de por qué yo quiero que se concentren los partos aquí. Porque mientras más se concentren al principio de las apariciones, más tiempo de descanso va a tener para la época de encaste. Lo mínimo que estamos calculando, entre comillas, que ojalá que fuera una vaca nomás, sería, ¿no es cierto?, si la última vaca para acá, sería mínimo 30 días de descanso. ¿Me siguen? Por eso, Teresa, que queden al principio. Las vaquillas, vamos a hacer otro maniobra con las vaquillas. En las vaquillas, se puede partir el encaste un poco antes. ¿no es cierto?, de septiembre a noviembre. ¿Por qué quiero partir antes? ¿Por qué quiero partir antes? Porque en las vaquillas, ¿no es cierto?, en las vaquillas, podemos usar todos distintos, idealmente usamos todos distintos, a no ser que tengamos todos, que siempre den, crías, pequeñas, o de bajo peso, como bajo peso, en las dos formas se puede decir. ¿Ya? Pero lo que me interesa, es que como son primer parto, ¿no es cierto?, y el cambio fisiológico es grande, necesita más tiempo para recuperarse, para llegar, ¿no es cierto?, a una efectividad óptima, para el nuevo encaste. Por lo tanto, a las vaquillas, le vamos a dar como mínimo, ¿no es cierto?, un período, ¿no es cierto?, del descanso del último parto, ¿no es cierto?, del parto, de 75 días. Pero ojo, lo ideal es que siempre, lo que uno quiere es que, la mayoría de las apariciones están acá. Siempre al principio de la, época aparición. ¿Cuándo? Ahora la pregunta. ¿Cuándo me pasa al revés? ¿Cuándo, tengo, muchas apariciones aquí? Generalmente, pasan por dos razones. Una, tiene que ver con, condición corporal. En la vaca, la principal, fertilidad de la vaca es, la condición corporal. Si una vaca, no tiene una condición corporal adecuada, independiente, independiente de lo que haga, siempre, 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 ustedes pueden dar la hormona que quieran, no va a entrar en cero. O sea, si tiene menos de 2,5, o se empieza así, a atrasar, entonces, aquí el principio del encaste, van a empezar a engordar, y al final van a quedar preñada. Esa es una opción. La otra es que, tiene que ver con enfermedad infecciosa. ¿Qué cosa puede haber pasado? ¿Qué enfermedad infecciosa puede haber estado ahí? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual de las vacas? Todos decían brucelosis, y también decían brucelosis, pero brucelosis no se considera, es como que la gripe se considera, enfermedad de transmisión sexual. ¿Me entiendes? O sea, como que fuera la gripe, yo le consideré enfermedad de transmisión sexual. O sea, se puede transmitir, sí, pero tampoco es más correo. Y además porque, en la bacteria, está el semen de brucelosis, sí, pero la mata, ¿quién la mata? El pH vaginal. El problema es hacer, inseminación con ese semen. Ahora, ¿cabe la posibilidad de contagio? Sí, pero no se considera, por si acaso, no la tienen como, no la tienen como, enfermedad de transmisión sexual. Ahora, segunda, otra, ¿se acuerdan? las dos terminan en fetus. Hay un parásito, la tricomona fetus, la tricomona, ¿se acuerdan? Y hay una bacteria, que también termina en fetus, que no son parientes, le pusimos fetus sin rueda, porque las dos producen lo mismo. ¿El Campylobacter le suena? Campylobacter fetus. Las dos son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si se mete, generalmente la vaca, son abortos, como más que abortos, son reabsorción abriera, porque son poco en poco tierno. aborta, microabortos, aborto, aborto, se hace resistente, se preña. Por lo tanto, generalmente, como pasa esto, aborto, aborto, se preña, ¿cuándo uno se da cuenta que sospecha de eso? ¿Cuándo uno se da cuenta que sospecha de eso? ¿Cuándo uno se da cuenta que sospecha de eso? alto de eso. ¿Cuándo no hay pericio? De acá. ¿Qué hacíamos acá? Desde que estábamos. Desde que estábamos y? ¿Vacunamos y? ¿Palpamos? Palpamos. Entonces, tú te vas a dar cuenta que tú esperas que la mayoría esté de seis meses. Si tienen unas de tres meses, es raro. Si tienen la mayoría de tres meses, es raro. ¿Me siguen? O sea, tú esperas tener de seis meses. Tú cuando haces palpación o ecografía, tú esperas tener, gran por la mayoría, ¿no es cierto? ¿O sea que entre febrero y marzo tiene que tener seis meses? Entre cinco y seis meses. Dependiendo de eso. Pero, lo que uno espera, ¿no es cierto? Al principio, ¿no es cierto? La palpación, ¿no es cierto? O la ecografía, yo digo palpación por ejemplo, por costumbre, ¿no es cierto? O con ecografía, o palpación, ¿no es cierto? La mayoría, estar de cinco o seis meses. Si tienes de tres meses, o sea, pequeña, o sea, de poco tiempo, la mayoría, la mayoría, es sospechosa. La mayoría, de las veces, es condición por fuera. Para ustedes, lo podemos repetir. La parte profesional, es la clave. Pero, uno no puede, dejar de sospechar de, enfermedades. A ver, ¿no es cierto? Uno tiene, tiene el bichito de las enfermedades. Y eso puede ser, ¿no es cierto? Una de las razones. Ya. En ese caso, ¿usted hace exámenes? Sí, se hace el examen. ¿A quién le hace el examen? Generalmente, al toro. Es más fácil al toro. Porque, las vacas se hacen resistentes, y a veces, baja la carga. Entonces, generalmente, al toro. Entonces, el toro lo meten en la máquina. ¿Ese toro es para todas las? Se usa, un, se usa, de tres a cinco por ciento. O sea, es un toro, para cada veinte a treinta y tres vacas. Eso se lo voy a repetir cuando hace todo. Así que, en el fondo, eso es. Pero, lo que uno hace, para no quedarme con la, con la respuesta inconclusa, uno mete el toro en la manga, y, si uno trabaja, no sé, el toro mira para allá, ¿no es cierto? Yo le amarro, la pata derecha. Atrás. No se la dejo tirante, ni levantarla, porque si no, el toro va a estar, todo el rato así. Sino que quede cómodo, pero amarrar la pata. Porque igual, la pata no debe papear. Porque después, cuando uno va al laboratorio, te pasa en una tórbula, como este porte. Entonces uno va, y lo mete por el prepucio, y va hacia arriba, ¿no es cierto? Te hace un raspado en la base, al medio, y al final. Y lo mete en un frasquito. Te pasan dos frasquitos, uno para, pericomona y otro, para que implore. Y dos tórbulas, entonces lo hace dos veces. Entonces el toro va a estar ahí, y te van a hacer así, tratar de, pegar por eso, pero no tienes que dejarlo como cómodo, incómodo, para que no esté todo el rato. Sino que, que se moleste. Solo cuando hacen el raspado del, del, del percucio, o sea al fondo, de la base del pene. ¿No es cierto? Y ahí uno, lo manda al laboratorio. Y ahí en el laboratorio, te, te, te dicen, no es cierto, si es positivo o no es positivo alguna de las cosas. Ninguna de las dos, entre comillas, tiene, por si acaso, tratamiento efectivo. No hay ninguna con tratamiento, ninguna de las dos tienen tratamiento efectivo como tal. Ante, por ejemplo, las dicomonas, si son resistentes, antes del metroniga sorda. Pero, lo usaron, tan discriminadamente, que, la mayoría ya, se tomó como que no tiene tratamiento, porque, se, ahora, son, encarnados, carne se ve de repente. ¿Saben que vacas se ven? Las vacas se van a ver a nadas. Porque como van a ver a nadas, se juntan de todos los dueños. Entonces, ahí ya no tenis control. Vivir con eso. En el fondo, con viví con eso. No te queda otra que con viví con eso. Esperando que se haga resistente, va para acá. Porque, vuelvo a decir, al microaborto, solo al principio. Entonces, microaborto, microaborto, y para ahí. Después, a lo mejor, no va a quedar peñada ni menos, va a tener lo único, microaborto, microaborto, y va a vivir así. Pero se va a peñar igual. Tarde. Entonces, en todos los dueños, va a tener igual. Entonces, mientras más se aleje, la libera es más, es más largo. Pero después sí. Pero después lo malo, es que tú vas a enviar al troro, compras un toro bueno, por ejemplo, y si las vacas son positivas, ese toro va a llegar a ser positivo. Entonces, va a ir, va a ir creando el círculo. De poca productividad, no estás sacando el máximo. Pero en el fondo, va a ir, y además que ahí, hacen otra cosa. Ahí tratáis de alargar el período de, el caste. Por lo tanto, se alarga el período de, aparición, y se te desordena todo, y al final termináis, no aprovechando la playa. Ya. Existe una producción de carne en Chile. Esta es una descripción, esto lo hizo un agrónomo, de la católica, que es como describe, los tipos de negocios, que existen, para producir carne. El clásico, tiene que ver con parte con lo que dijimos. ¿Cierto? Una descripción, de cómo se hace. Según esta planificación, ¿no cierto? Hasta, se quedan en, la pradera, hasta, marzo, que se desteta, y, hay una posición, ¿cierto? hay gente que, se da cuenta, que el pasto, alcanza solo para, mantener la hembra, y a los toros. Por lo tanto, todo lo que se desteta, se, vende. Y se va a los, fitlots, que están, generalmente, la mayor cantidad de los fitlots, están, en la zona central. ¿Qué es lo que es fitlots? Ya vamos a hablar, después una clase como fitlots, como tal. Pero para que me entiendan, ¿qué es lo que es el fitlots? El fitlots, es la producción intensiva, de, carne, o, se llama, engorda. Cuando uno habla de fitlots, es cuando uno tiene, encerrado a los, a los, como, en un patio californiano, como la lechería, a los, a los novillos, y uno le da el alimento. ¿Y dónde, por qué están en la zona central, la mayoría? Porque tiene que ver con el alimento. ¿Qué base de alimento usamos ahí? Son alimentos de la agroindustria. Los subproductos. Por eso, las fitlots, generalmente, están cerca, todo lo que es pomasa, pomasa es lo que queda del jugo. Por ejemplo, pomasa de manzana, se hizo el jugo de manzana, y todo lo que quedó, se llama pomasa. Pomasa de tomate, es lo que queda de la, salsa de tomate. Por así decirlo, ¿no es cierto?, está el orujo, de cebada, que es lo que más hablamos, porque, por ejemplo, lo tienen más clásico, con talagante, que, por ejemplo, también existe el orujo de vino, que a las vacas les encanta. ¿no es cierto?, que es lo que queda, antes de que se fermenta, saca vino, ¿no es cierto?, se hace el orujo de vino, o cosas así, son los subproductos. Entonces, la mayoría de las, encordas, están cerca de esa agroindustria, y la mayoría de las, agroindustrias, están en la, sola central. ¿Ya? Entonces, lo engordan. De acá, ojo que, el feedlock, para que ustedes me entiendan, me entiendan, no es, el negocio del feedlock, ¿cuál es?, es encordar cada kilo de músculo, al, menor costo. Para que pueda marginar, lo más. Entonces, el feedlock, ¿no es cierto?, puede durar 6 meses, ¿no es cierto?, de marzo a octubre, ¿no es cierto?, septiembre a octubre, 7 meses, 6 meses, o puede durar 3 meses. Incluso, yo conozco el más chivo, puede durar 3 meses. La gente, que se dedica a la engorda, compra animales, tienes, la, gestiona, tienes, ¿no es cierto?, donde compra los alimentos, compra los alimentos, lo hace engordar, y cuando saca ese alimento barato, vende. Y en cambio, ya hay engordas que son tan grandes, y tienen, gestionan tanto alimento, que los tienen todo el año. Puede haber una engorda que dure todo el año, ¿no es cierto?, y que siempre estén comprando, o engordas que duren 3 meses, y se acaba el negocio, hasta el próximo año. ¿Ya? Para que me entiendan. Ya, entonces tenemos esa posibilidad. Segunda posibilidad que se describe, es, ¿no es cierto?, pradera, hace la recría en pradera, y en vez de venderlo en marzo, lo vende en mayo. Estos son, ¿no es cierto?, sectores que, tienen más, pasto. Aprovechan al máximo, ¿no es cierto?, la pladera que tienen, cuando estén, lo dejan en pradera, ¿no es cierto?, Sacaba, porque aquí, por lo menos, saca 100 kilos más, por animal. Si lo espera todo este tiempo, saca 100 kilos más. Se desteta como de 180, porque aquí lo está vendiendo como de 80. Por lo tanto, le está sacando 100 kilos más. Ahora, ¿cuándo lo hace? Cuando tiene pasto. Por eso, vuelvo a repetir. Incluso, uno tiene que decir al, al productor, este año, conviene venderlo de este lado. Por ejemplo, como este año, que no hay lluvia, por lo tanto, ¿no es cierto?, dejarlo más tiempo, significa, incurrir en, más gastos. ¿no es cierto?, En cambio, el de la engorda, tiene las gestiones, ya listas, para comprar, alimento barato. En el fondo, hay listas de espera, por ejemplo, para el grupo de vino, y todo eso, te hacen listas, ¿no es cierto?, y que tú vas, te comprometes a comprar, y vas a retirar, entonces, ya tiene todo listo, ¿no es cierto?, a él le conviene comprar, ¿no es cierto?, y cuando le conviene vender. En el fondo, aquí no hay, una forma única, de hacer negocio. si no, que va a ir variando, incluso, puede variar, entre años, ¿no? Y allá, ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya es cierto, en zona de riego, cuando hay de riego, significa, que la pladera, no se mantiene igual, como la vimos, el, 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 el bovino, ¿no es cierto?, se queda siempre, en el campo, como lo que pasa, más cercano, la, décima región, novena región, que se quedan todo el tiempo, el impacto, en el fondo, a lo más, ¿no es cierto?, en época de invierno, se, ¿no es cierto?, se forrajea, no es cierto?, con heno, con silo, lo mismo acá, pero, cuando trata de terminarla, la mayoría las engorda, o sacar la mayor cantidad de animales, animales sacan todos los años, o sea, todo el tiempo, por si acaso, no es que todos salgan al mismo tiempo, así como que fuera, como final de año, así como que, se gradúen, sino que, en el fondo van, no es cierto?, van sacando todo el año, pero la mayor parte trata de terminarlo en, septiembre, o en agosto, para, avanzar el mejor precio, posible, entonces, finalmente, lo que podemos hablar, es que la engorda, usamos, primero, una cosa, que siempre tenemos claro, que es una característica, que se usan terrenos de baja productividad, ¿no es cierto?, y de poca alternativa productiva, que es lo que, por ejemplo, pasó en Casablanca, Casablanca, era una zona, bastante ganadera, hasta que, se hicieron las pruebas de, vino blanco, subió mucho la plusvalidad del suelo, y todos se cambiaron a, producir, vino, que está bien, en el fondo, a eso parece una alternancia productiva, que, en, los lagos, para que ustedes sepan, o en, los rios, ¿no es cierto?, por la cantidad de lluvia, la cantidad de humedad, no es mucho lo que se puede hacer, aparte de criar, ganado, si nos vamos a la, la zona de Casablanca, comprarla, ¿no es cierto?, y antes, se ponía manzana, o se ponía lechirías, hicieron una prueba, para poner, vino blanco, les fue muy bien, ¿no es cierto?, eso, tuvo otra alternancia, por lo tanto, la competencia, ¿no es cierto?, en, en términos de negocios, sale mejor plantar, piñas, y no criar ganado, entonces, vamos a, avanzar, ¿no es cierto?, en ese sentido, y el otro, es que las engorda, ¿dónde se hacen?, en la, se arrienda, o se compra, en terrenos, donde tienen, menos valor agrícola, ¿y donde tienen, menos valor agrícola?, si, pero estáis lejos, de la, de la principal, puente de engordar, cerca de las, agroindustrias, agroindustrias, generalmente, cuando está cerca, de la agroindustria, nadie se quiere poner, por lo, por la contaminación, y todas las cosas, no es cierto?, y se cae más lejos, por lo tanto, tiene poco valor, esa zona, donde está rodeada, la industria, tiene poco valor, se queda más cerca, para buscar los, subproductos, y a la vez, la rienda, no te venden, en terreno, más barato, mientras el sistema, sea menos intensivo, en menor la rentabilidad, porque se demoran, entre dos factores, una, no es cierto?, que se queda más tiempo, y la engorda, la pradera, se demora más, que la engorda, intensiva, la engorda, la engorda, y que la engorda, que la engorda, y el ciclo productivo, está ligado, a la curva disponibilidad de pacto, y si es lo mismo, ¿no es cierto?, y el uso frecuente, de veranadas, en la zona sur el concepto sigue siendo como yo les dije siempre cuál es la raza que más se usa en Chile o vero negro o clavel alemán o vero negro o vero colorado yo tengo cl.a cl.a o vero colorado se usan muchos subproductos de lechería ¿qué subproducto de lechería se usa para alimentar? ¿el suelo a leche? ¿qué aporta el suelo a leche? para que ustedes me entiendan como se piensa en producción de carne porque si para eso estoy diciendo no ¿el suelo a leche va a aportar proteína? no porque se pone el queso ¿no es cierto? va a aportar grasa ¿qué es lo que nos va a quedar? agua y salen minerales ¿no es lo que nos va a aportar? por ejemplo por ejemplo no es un poco de alimento para engordar se usa para complementar la tratación pero no como alimento que vaya a engordar con este como tal porque toda la que es la lactosa todo lo que es azúcar se queda en el queso todo lo que es no cierto grasa se queda en el queso y la proteína también también se queda en el queso algo queda si algo queda de proteína de grasa algo queda pero es lo menos cocina ya manejo de pladeras con baja suplementación eso es lo que que es lo que nos critica los novos holandeses ¿qué es lo que nos proponen? que suplementemos una pradera ¿cómo se suplementa una pradera? un buen suelo bien esto solo no lo pregunto pero solo para la duda ¿cuáles son los ingredientes principales de una pradera o de un buen suelo? ¿qué es lo que se mide para decir este es un buen suelo para sembrar? son tres cosas o sea son muchas más pero son tres NPK nitrógeno fósforo y potasio esas son ahora hay mucho magnesio manganeso todo eso sirve por si acaso pero en el fondo te lo dan completo pero lo que más uno se fija en eso entonces muchas veces solo incluso ya al res cuando uno hace pradera por ejemplo para alfalfa qué sé yo pero más que nada para identificar no para pradera para que pastoreen ¿cuál es la mejor forma de fertilizar? lo es llegar y lo que hace la mayoría ¿no es cierto? incluía a mi papá ¿no es cierto? ¿qué? ¿qué es lo que hace? fertiliza fertiliza igual como ha fertilizado siempre ¿qué es lo que cuesta? ¿qué es lo que se debía hacer? hacer un lo mismo que casi como ser médico es mandar una muestra de suelo hace un hoyito ¿cierto? como tres o cuatro hoyitos y se manda al laboratorio y te dice en qué está el pobre y debajo de eso tú suplementas la pradera ¿me siguen? en el fondo eso en el campo tenemos una cosa que es hacer lo mismo que hemos hecho siempre se repite la misma historia como te resultó una vez ojo le resultó al abuelo el hijo sigue y los nietos siguen entonces cuesta eso eso es sacar los ciclos cortar los ciclos ¿ya? estos tenderos hace un ciclo de 18 o 24 meses porque son los que se quedan en la pradera o demoran más en salir ¿no es cierto? en el centro sur son pequeños productores la mayoría la mayoría la mayoría tiene bajo nivel tecnológico la mayoría tiene bajo nivel tecnológico mucha granada ¿no es cierto? o cosas así sectores precondilleranos ¿cierto? con mayor tecnología están de esa zona entonces como conclusión en esta presentación tenemos que se usa terrenos de baja productividad agrícola hay una baja inversión en infraestructura ¿y eso es por qué? porque en términos general cuando uno habla de engorda sobre todo a veces la engorda no duran todo el año sino que duran 6 meses por lo tanto los otros 6 meses los tenis entonces tienen 2 características la engorda una que se usa muy poca inversión en infraestructura y 2 tienes mala obra de mano no es que uno sea ¿no es cierto? sino que si tú vas a trabajar 6 meses se despiden a todos se les paga todo lo que corresponde pero la otra esa persona no va a esperar 6 meses para buscar o sea para quedar en el mismo trabajo sino que ¿cierto? él ya sabe que el contrato se le hizo de plazo fisco ¿no es cierto? los 6 meses por lo tanto el otro queda desocupado ¿no es cierto? y busca otra pega otra pega entonces lo más probable es que tú cuando vuelvas a buscar no esté la misma persona entonces siempre está como buscar gente nueva y la rotación es grande y además que no se paga y no se paga grande sueldo ahí la enchilía se ganó este es el mejor de trabajado por cierto utilización máxima de la padera no se puede decir si hay que bajo valor el desembolso mínimo para alimentos adicionales ¿no es cierto? baja manovores se los dije ¿no es cierto? y ¿no es cierto? pérdida baja en enfermedades aquí cuando ustedes ¿no es cierto? hagan medicina se les va a hablar principalmente de lechería no porque lechería tenga más enfermedades que las de carne sino que generalmente las de carne son muy jóvenes y uno se enferma menos cuando joven ¿no es cierto? si vienen de pradera uno siempre tiene que pensar que vienen parasitados por lo tanto siempre hay que desparasitar y por eso los costos veterinarios con medicina son pocos ¿no es cierto? ¿qué más ha pasado? ¿no es cierto? la incorporación de tecnología ¿no es cierto? es fundamental estoy hablando como la de antiguo así que yo a ver ¿por qué se hace rotación de pradera? ¿cuál es la lógica? para que ustedes me entiendan que me estoy contradiciendo pero me voy a dar la regla antiguo ya que me graban todo para contradicirme una sola vez ya ¿cuál es la lógica de una rotación de pradera? si ustedes ponen un cultivo A absorbe tal ingrediente más que otros pues ponen un cultivo B por eso rota y el suelo se nivela porque necesita otros minerales pero hay cantidad y empieza todavía a tener y no sobre explotar el suelo si yo hago lo que les expliqué un cierto manejo de suelo puedo tener siempre el mismo cultivo siempre y cuando yo me preocupe de cubrir esas necesidades haciendo estudios de suelo si no se estudia el suelo es bueno rotar si no se hace estudios de suelo no es cierto en el fondo ahí tendremos que fertilizar de acuerdo a lo que sea no es cierto 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 para mejorar la parte de la engorda bueno ya les dije que la engorda está en una zona central por la subproducto y la aparición y la aparición de la salud coluna vaya acorde con la disponibilidad por favor esto sería esa es la sensación hagamos un descanso y seguimos un descanso un descanso un descanso